El Museo del Deporte de Guatemala se unió este 18 de mayo a la celebración del Día Internacional de los Museos con una serie de actividades que resaltan los temas Sostenibilidad y Bienestar. Del 18 al 21 de mayo, en el distrito de 4 grados norte, en la zona 4 de la ciudad capital, se destacó la importancia de los museos al servicio de la sociedad y su desarrollo, algo que el Museo del Deporte de Guatemala impulsa a través del conocimiento de la historia del deporte guatemalteco. Durante cuatro días se realizaron recorridos con acceso libre dentro del museo, exhibiciones y acondicionamiento físico, tenis de campo en silla de ruedas, karate do, gimnasia rítmica, artística y tecbol. Además se impartió el taller de preparación física con material reciclado y charlas sobre salud mental y alimentación saludable. El Museo del Deporte de Guatemala contó con la presencia de los atletas Alejandra Higueros de Taekwondo, Alan Maldonado de Karate, Raúl Anguiano de Badminton, José Barrondo de Atletismo, Ana Sofía Gómez, ex atleta y entrenadora de gimnasia, así como José María Solís, entrenador de badminton, quienes compartieron sus experiencias y firmaron autógrafos a los asistentes. Bueno, se está celebrando el Día Internacional del Museo y estoy muy contento realmente de poder estar acá, ya que estamos en un lugar que para mí es muy emblemático, para mí es un lugar muy importante. Es como una sala de nuestro hogar, que es el deporte, el museo del deporte. Me sentí muy feliz, la verdad es que está muy bonito todo esto. Acá para todos los que desean venir, que lo hagan, hay demasiada historia de muchos atletas que están y otros que ya no están con nosotros, pero acá se revive nuevamente esa pasión del deporte guatemalteco, conociendo la historia de cada uno de ellos. Hoy en día puedo decir que mi leotardo ha sido entregado con todo orgullo, que fue con el que representé a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que sirve de mucha inspiración a sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos y sobre todo de representar el azul y blanco con la máxima pasión y orgullo. Es mi primera vez aquí, creo que va a servir de mucha inspiración para las nuevas generaciones, para que piensen en un futuro, querer estar y ser parte de la historia y parte de este increíble museo y sobre todo creo que es un reconocimiento a nosotros los atletas y el valorar nuestros resultados deportivos y que al final sabemos que no va a haber mejor lugar que tener nuestros recuerdos de nuestras competencias importantes en un museo y que sirva para que muchas generaciones se inspiren y quieran llegar a tener resultados deportivos como los de nosotros. Definitivamente fue una experiencia inolvidable en la que muchas familias guatemaltecas tuvieron la oportunidad de aprender acerca de la historia del deporte, los valores que genera su práctica y vivir la pasión por Guatemala.